Sabes que no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no abandonas Ya no aguanto ver el otro como dice que se extrañó tu Dios Me faltaron tu Dios Que mi te sabe hablar Y quien les habla, Néstor G Les presentamos como manda la ley a Daniels Display La maquinaria Verde y negra Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que se el dueño tuyo Me mata el orgullo El ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Más, más, más Te encaliento más 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 Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Pa' mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Que tal la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Y no me luce Tú no es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Están disfrutando de la miniteca Más espectacular del momento Daniel Display Indetenible Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Te ponen bien loca Cuando a ti te tocas Tu a la sanduja en ese bomba el te choca choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete mucho flow flow No mas damos como el cheque 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 Chua cheque 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 cómo es Dame una vueltita otra vez checky kesheki 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 thank you too nice tu la ves, como hace lo suyo tus labess las botellas a riva del combo en la mesa y salen fieras, por naturaleza vamos a ver todas las chapii en candela hay que llevarlas, pa la via escuela habi epa pôle da echa de sobad y la naga para trac ey, es que va pe da echa de sobad La nalga para traer, trao, trao, trao Con tu y jean siente arduro y cuando le rozó el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rapo a caso sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barrio Chiqui, 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 chiqui Que el muero a todo lo que tiene, que el muero a todo lo que tiene, que el muero a todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el Cheki, 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 Cheki... Como ves, dame una vueltita otra vez. Cheki, 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 Cheki... Chequy, 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 chequy Tú la ves, como ella te vira al revés Ay, qué jodones El Daddy Yankee, rey del micro En la impro, como me filtro Por eso chistro DJ Urba Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Oye, Rome Que para esta liga no se asomen Te pone una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesión es un hombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se estrama Te tiene dormida Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ella no consigue Quiere enamorar Si no se decide Puede bajar el cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil Que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta, pero su corazón no tranza Te engaño Y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta, pero su corazón no tranza Te engaño Y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Me enamoró y ahora mi nora Me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No, 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 no No es lo que haga va a ayudarte No, no, no Quizás te cures con el tiempo No, no Pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta, pero su corazón no tranza Te engaño Y aún no pierda la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta, pero su corazón no tranza Te engaño Y aún no pierde la esperanza, no Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Somos dos locos enamorados contra el mundo Daniel, tú y yo Display Así tus padres no me quieran Yo voy por ti hasta el fin, baby Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Na, 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 na Estoy cansado de escondites pa' poder tenerte Na, 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 na ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Na, na, na El corazón no elige cuando enamorarse Yo estoy harto de mentir y decir las cosas como no son De nuestra relación solamente saben una versión Es que en televisión me pintan un hombre sin corazón pero tú me conoces Sabes que camino en dirección solo pa' arriba Con barrón, con iniciativa y nada va a pasar que a ti mientras yo viva Dile al viejo que tú estás con el que nadie derriba y que ni se preocupe mientras yo escriba y las canciones Una muralla me levanten una muralla me levanten yo por ti meto las manos al horno sin guante Múdense de mi pasado, vivan el durante, yo juré de mi vida dedicarte el restante Se pasan los días, se pasan los días yo buscándote, tú extrañándome, nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Na, 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 na Estoy cansado de escondites para poder tenerte Esa lo que sea Na, 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 na Cuando será ese día que acepten tus paredes Na, na, na Que el corazón no elige cuando enamorarse No puedo con esta demora Discúlpame señora Del libro de mi vida su hija es la autora Ella no me ve y solo me escucha en la emisora Y de un botón la señal se evapora Y otro programa Es otro día, otra mañana Nos comunicamos aunque sea por telegramas Que grave con esto de hablar en clave Si es de amor es ilegal que me bote la llave Y que nada se acabe Que todo siga de intriga Aunque tu viejo nos persiga Que Dios lo bendiga y no le quite lo que nos suma Es un amor para siempre Díselos maluma como hoy Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo Fuimos cómplices de nuestro placer Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo Fuimos cómplices de nuestro placer Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites para poder tenerte Pretty boy, dirty boy baby Cuando será ese día que acepten tus padres Cosa cuyuela Que el corazón no elige cuando enamorarse Ya estoy harto de escondernos Lo que quiera la nena se agarra mi cadena Cuando está solita soy el que el vacío le llena Hay que empiece y nunca frena Sacúdelo morena Lo eres tú el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena coge bombi plena Si no llego a tiempo se mata sola la nena Ninguno la encadena más suelta que la rena Se me pone loca cada vez que escucha el tema Sí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mí bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasa en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y en chancheta Que se hacen que alguna demuestre esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona No copiamos, no clonamos, no envidiamos a nadie Porque somos originales en todo Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísmo Teneré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Teneré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísmo Teneré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Teneré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 A nombre de nuestros fieles patrocinantes Inversiones Gabriel Tómene La Niña Consentida Producciones Gustavo Music Producciones Melena Esto sigue es patrocinio Ven te cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Que enamorados Qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me duele y me seduce cuando le apagas las luces Ella se luce y yo se lo hago otra vez Yo voy a tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le rico a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatá, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras A mí me dio una vez Y es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres nos dejo y lo quieres por abajo Yo te llevo limpia ya Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ha, 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 ha ha, 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 Gracias.